Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Piggy Y en este video vamos a hacer el cuarto capítulo de Forage Algo malo es que chicos, estoy de servidor en servidor privado Para que nadie se una, pero se unen y se unen Quise volver a un servidor y pues ya no está la persona, vamos a ver si esta vez no se vuelve a meter Pero bueno, ahora sí, comencemos y miremos cómo nos va Ok, ok chicos, estamos de vuelta aquí, bueno no de vuelta, bueno estamos aquí ya Me gusta decir de vuelta, pero pues estamos aquí nomás Estoy revisa y revisa que las personas no entren aquí chicos, porque es lo que menos quiero Bueno, acá está la maderita para colocar pues arriba en esa parte de ahí para coger Espero ya esté el martillo, ay no la cogí, en serio ya perdí tiempo Ah, cógete, listo ya Espero lograr hacer todo chicos, lograr que acá arriba esté el martillo, la llave naranja No sé, cualquiera de esas dos o las dos, a veces saben estar las dos Hay casi camino sin tocar la maderita No, solo está la llave naranja, qué mala idea Pensé que iba a estar el martillo, ahora dónde va a estar el martillo Ya me iré a la Piggy saltar desde ahí Intentaré alejarme lo más que pueda porque es lo que menos quiero Y espero que tampoco Doggy me mate porque aquí tenemos la preocupación de Doggy Así que tenemos que estar muy pendientes, ok En serio no hay nada, creo que acá adentro tampoco, ¿no? No Bueno, 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 bueno Vamos a buscar en la parte de acá La llave roja A ver, no me acuerdo dónde puedo ¡Ay Dios mío! La Piggy, la Piggy, la Piggy, la Piggy, la Piggy me mató Ok, ok chicos, estamos de vuelta aquí otra vez La verdad es que perdió un poco de tiempo porque andaba haciendo una cosita por ahí Quería ver si estaba bien el audio, la verdad es que pensé que no estaba el audio Pero sí, pero bueno chicos, vamos a ver, ok, ok, la Piggy ya salió Pero la llave amarilla está súper cerca para cogerla Miren aquí ahora está el martillo pero ya no está la llave naranja Eso es algo triste Les recomiendo aquí nunca, pero nunca saltar porque si saltan se van a llevar una pésima muerte Yo creo que la Piggy, la Piggy, la Piggy, la Piggy No me vas a matar, Piggy, no me vas a matar, Piggy Sé que la Piggy está atrás mío pero no va a llegar aquí Cuando entra a esta casa es como si no estuviera en el mapa, ¿saben? Es algo súper cool Miren ahora está aquí la... Ese lo voy a dejar ahí porque quiero abrir como que todo Para ya cuando venga coger la llave inglesa y desbloquear todo y no estar ahí tipo haciendo todo Miren yo piso esto y empieza a subir la Piggy, mírenla Mírenla, mírenla Pero yo llego aquí y ella se regresa Como si no estuviera Mírenla, mírenla Es algo mega raro, ¿no? Miren, miren Ay no, ay no, me da miedito, me da miedito Ok, ok Ay, 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 ay Dios, ay Dios, ay Dios Qué bueno que ella sabe que cuando estoy aquí en la casa no hay nada malo Ok, ok No sé cómo voy a salir de aquí chicos pero debe haber alguna manera Estoy mire y mire de que ninguna persona se una Así que tengo que hacer esto muy rápido Rápido, 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 Valentina, rápido Listo, listo, listo Ay me rasca la nariz Ay no, dogi, 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 dogi Miren, aquí está un lugar La otra tengo que abrir la llave roja Y abrir la parte de la llave azul para poder usar la llave inglesa Así que voy a esperar a tener todo eso abierto Para no estar como que buscar una cosa, buscar otra cosa Y se me pierde todo, que es lo que menos quiero Ok, la pigicita viene por ahí Muy bien Ok, aquí no hay nada bueno Y la piggy viene ahí El martillo falta también en la puerta No vaya a ser que después tenga todo y diga como que ¡Ah! El martillo ¿Dónde está? ¡Ah! No, mentira A ver, acá está la parte del martillo Ahí está dogi Que te tomase la poción por tu entuelo Muy bien Listo Faltarían lo de la llave inglesa Y listo, ¿no? Y lo que sería la llave final Que la llave final necesitamos un cosito tornillo Podríamos decirlo Que está allá Y para tener eso necesito la llave ¡Ay! La llave naranja Tengo que empezar a buscar en las casas Porque en las casas pues posiblemente Haya llaves para poder abrir esto Así que vamos a empezar a abrirlas No sé cómo voy a deshacer de la piggy Sin que ella me mate Porque entrar a estas casitas es como un peligro Ya tengo una gran idea, ¿saben? Listo, chicos Listo, listo No sé ni qué fue lo que hice Pero bueno, creo que se fue que entré a la casa Le cerré la puerta y listo Bueno, ya tengo la llave naranja 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 que va a hacer que pues Tenga el tornillito ese Y la llave verde Verde, verde, verde Quiero obtener la llave morada Para coger la pistolita Y detenerla por 20 segundos Pero siento que es una pérdida de tiempo también Porque pues 20 segundos No es nada Fuera 30 segundos Fuera bueno XD Muy bien No sé qué usar primero Creo que voy a usar el tornillo Ya que pues lo que Como ya tengo abierto eso Pues voy a hacer eso, ¿no? Ahora tengo que deshacerme de la piggy Mírenla ahí, mírenla ahí Va a estar un poco difícil esto Pero lo voy a intentar No me vas a matar, piggy No me vas a matar Olvídate de mí Que vamos a colocar esto aquí Tómala, muy bien Ya está aquí, chicos Ya está aquí Ya voy a obtener la llave final Solo tengo que obtenerlo Pero para eso necesito Deshacerme de la piggy Se acaba de unir alguien, chicos Se acaba de unir la misma persona Anteriormente Y lo mató Gracias, piggy, por matarlo Te lo agradezco muchísimo No ayudo en nada Listo, lo cogí, chicos Lo cogí Ahora sí tengo que Mira, ahí está el basecito Donde el señor Señor Doggy Lo tomó Como tontelo Mientras yo me distraje Lo tomo Cogí un H Y casi me mata Y yo escapé Y miren, es que Me aclara mucho, ¿saben? Ay, de miedo Oye Aprendí a caminar Me vas a hacer caer en ningún lugar Miren como alumbra Ya no alumbra Alumbra Ya no alumbra Alumbra Ya no alumbra Alumbra XD Bueno, lo voy a colocar Súper rápido, ¿saben? Voy a esperar a la piggy Listo, chicos Ya tengo la llave final Ahora, lo que me falta es Estoy feliz porque no está la piggy, ¿no? Lo que me falta es coger la llave inglesa Y abrir todo Creo que va a ser lo más difícil Porque tengo que buscar La llave Bueno, la llave verde ya la tengo Toca buscarme la La llave La llave, la llave, la llave Azul Oye, casi Uso eso A ver Ya tengo la llave final, chicos No sé qué más me falta Ok, aquí no hay nada Arriba está la llave inglesa Pero todavía no la puedo usar Lo que me toca usar en estos momentos Es buscar la llave azul Que creo que voy a usar La llave verde para eso, ¿ok? Voy a utilizar un ratito esto Creo que aquí está la llave verde, ¿no? Sí, la llave verde Cógela, cógela Ok, ok, ok Cógela, muy bien, listo El chico sigue aquí Pero pues yo no me voy a morir Chicos, si me muero Él también va a estar en la partida Y de seguro va a votar por otro mapa Y el otro mapa va a ganar Porque Forest es como un mapa No querido por mucha gente Creo que me mandó un mensaje Vamos a ver qué dice Dice, hola Hola, ¿cómo estás? No quiero que bloquee al servidor Porque si lo llega a bloquear, chicos Hasta ahí llegamos Ok, ok Aquí están las dos Ya ves que necesito No, 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 no Wow, casi, casi me mata Yo ya sabía que me iba Iba a llegar ahí rápido Necesito abrir la llave La llave morada Miren ahí ¿Qué tengo? La llave azul Tengo tres minutos, amigos Tengo tres minutos Y no creo alcanzar Pero intentaré Estoy intentando alejarme Lo más que puedo Me faltaría la llave roja Utilizar la llave Que no sé dónde queda La parte de aquí Creo saber Pero Ay, 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 ay Casi me muero de un dedo Y Es que estoy dando como que Las vueltas, ¿no? Las vueltas del año Tengo una idea, tengo una idea Esto me va a ayudar muchísimo Listo Ok, ok Desbloqueo esto Espero haber Ay, Dios mío, Piggy Espero haberlo desbloqueado Ahora tengo que ir Por la llave roja Que aquí estás, amigo Que aquí estás Muy bien, cógela, cógela, cógela Muy bien No, cogí la llave azul ¿Dónde está la Piggy, chicos? Aquí estás, aquí estás, aquí estás Tengo que volver a hacer esto Y cuando ella venga Vuelvo a hacer eso Para poder coger la llave Así que tenemos Que estar muy pendientes Muy bien, muy bien Ahora sí es mi única oportunidad De hacer esto Valentina, rápido Por favor, Valentina, rápido Listo Es que lo hice lento Porque a veces Pues ya miraron Que si lo hago rápido Hago como seleccionar dos Chicos, espero hacer esto Lo más rápido posible Ya me quedan dos minutos Ay, espero haberla abierto Espero que sí, chicos Ay, es lo que más necesito A ver, a ver Espérenme, voy a dar la vuelta Necesito saber si la Ay, Dios mío Esa Piggy es inteligente Y me hizo la encerradita A ver, a ver, a ver Creo que sí la abrí Es que ya no Esta casa no tiene huequito Para salir Sí, amigo Sí, sí Ay, estoy nerviosa Porque solo tengo dos minutos Y dos minutos Es como muy poquito para mí Porque soy súper nerviosa Súper miedosa Y la galería Fue donde más me dio miedo Porque ya había tenido Muchas veces Donde ese Piggy me mataba Ay, ay, ay No, 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 no Es que por estar Por no estar en primera persona Chicos Muy bien Ahora sí tengo que tener cuidado De no morir Ya que la Piggy no me mate Muchas cosas Listo Ya me siento más tranquila Ahora solo cojo la llave inglesa Un minuto, chicos Necesito hacer esto rápido No puedo esperar Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Nos caemos Solo tenemos un minuto, amigos No creo alcanzar A ver, muy bien Entonces, una Listo ¿Dónde estaba la otra? Una, una, una Ok, aquí están las casas ¿Dónde está la llave roja? Les juro que estoy temblando O sea, no les miento Dos Dos, 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 dos Chicos, estoy temblando Está mi corazón a mil En serio A ver, a ver Dos, 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 dos Es que tengo un minuto No sé si me alcance Ya no, un minuto Ya no Ay, ¿dónde está? Ay, no Ay, ya sé dónde está Espero alcanzar, amigos Espero alcanzar ¿Qué es lo que más quiero? Tres Listo, ya puedo salir Ay, díganme que ya Porque si no me muero Sí, amigo, ya Sí Lo logré Ah Mi corazón está a mil, chicos No para de palpitar Lo logré, chicos Ay, no Es que mi corazón está a mil, chicos No para de estar a mil Aunque siento que esto va más fácil Que la galería Es que la galería es un mapa pequeño Así que, pues, creo que por eso, ¿no? Aunque ahí está sudando En la galería Pero bueno Espero les haya gustado muchísimo este video No olviden darle un muy buen like Suscribirse Comentar Compartir Y comentenme buenos juegos Yo estaré leyendo sus comentarios Para ver qué juegos me recomiendan ustedes Así que bueno Ahora sí Adiós Adiós ¡Suscríbete!